Que fortuna la del hombre enamorado Que fortuna la del hombre enamorado Cuando vive apasionado de un amor correspondido Es niñoso entre amigos y parrandas Tiene música en el alma y alegre en el corazón Vive momentos de gran emoción Que no se pueden echar al olvido Vive momentos de gran emoción Que no se pueden echar al olvido Porque se quedan del alma prendidos Y el sentimiento se vuelve canción Porque se quedan del alma prendidos Y el sentimiento se vuelve canción ¡Ay! ¡Ay! ¡Toma te puente con el baby! ¡Ay no! Yo digo Este es Hollora ¡S två剛剛! Justo ¿La noche? ¿Se van a llorar? No Esperemos la Virginia Victoria Victoria ¡Gracias! 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 Hay que decir ya la del hombre enamorado, cuando ha sido despreciado con un amor que ha perseguido Siempre sueña una niña que no alcanza, abrigando la esperanza que ilumine su pasión Vive su tiempo una gran emoción, todos sus sueños se quedan perdidos Vive sufriendo una gran decepción, todos sus sueños se quedan perdidos Se entrega el vicio buscando el olvido y solo consigue aumentar su dolor Se entrega el vicio buscando el olvido y solo consigue aumentar su dolor Y es por eso que yo vivo con paciencia a través de la experiencia que la vida me ha enseñado Hago besos para expresar mis sentimientos sin dejar que el sufrimiento me lastime el corazón Y cuando llega una desilusión es preferible sufrirla callado Y cuando llega una desilusión es preferible sufrirla callado A veces uno se siente inspirado y el sentimiento me vuelve canción Se 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 vuelve canción